Elizabeth Álvarez se retira por completo de la televisión y tiene una nueva profesión entrate de qué se trata el día de hoy en famous close-up amigos hace poco elizabeth álvarez nos anunció una gran noticia para todos sus fanáticos y era que regresaría nuevamente a la pantalla chica y en esta oportunidad de la mano de Juan Osorio en el nuevo proyecto de Televisa que pasa con mi familia sin embargo a los días elizabeth pues se pronunció al respecto diciendo que se estaba echando por atrás tal cual como lo ha hecho todo el elenco de Juan Osorio con esta novela que pasa con mi familia a muchos de nosotros nos sorprendió porque realmente a qué se va a dedicar elizabeth álvarez debido a que a su edad ya no recibiría las mismas propuestas que cuando ella estaba joven y de hecho elizabeth nos está contando que durante el confinamiento descubrió que tenían nuevos talentos y ahorita está creando un proyecto al cual quiere dirigirle toda su atención y de hecho se trataría nada más y nada menos de un programa de cocina que lanzará a través de youtube los comentarios al respecto de ellas fueron los siguientes empecé a subir mis historias en instagram a principios del confinamiento y recibí muchas respuestas de la gente les gustaba lo que estaba haciendo porque son recetas muy fáciles y sencillas no soy chef realmente me gusta la cocina porque mi papá me enseñó desde muy chiquita y lo disfruto tanto que ahora lo quiero compartir con ustedes en este nuevo proyecto elizabeth álvarez se estaría lanzando como una chef pues principiante y sobre todo le estaría compartiendo a todos sus fanáticos ya todos sus seguidores recetas bastante simples que puedan hacer directamente desde su casa sin la necesidad de tener muchos materiales ni nada muy elaborado algo así quizás como lo que hizo naif pero todo lo contrario no el programa de hecho ya tiene nombre y se estrenará el próximo 22 de octubre una de las cosas que dijo elizabeth álvarez al respecto fue lo siguiente estoy emocionada con mi canal de youtube este llevará por nombre cocinando y celebrando y debutará el próximo 22 de octubre estoy nerviosa tiemblo me emociono porque es algo totalmente nuevo para mí realmente estamos seguros que le va a imprimir toda la carisma y toda la personalidad que ella constantemente le imprime a todos sus proyectos sabemos que también está incursionando en algo completamente nuevo y diferente pero será totalmente exitoso como todos los proyectos en los que ella ha trabajado de hecho en esta entrevista la cual le hizo a people en español pues también hizo algunos comentarios acerca de las verdaderas razones por las cuales ella no estará trabajando en qué pasa con mi familia ya que anteriormente pues ya ha rechazado varios proyectos que vienen propuestos por parte de juan osorio sin embargo éste no fue la excepción a pesar de que ella ya había confirmado y prácticamente estaba a punto de firmar el contrato las declaraciones de elizabeth al respecto fueron las siguientes ya llevaba tres años que no hago telenovelas y estábamos muy contentos los dos tanto el señor osorio como yo estábamos felices de que íbamos a trabajar juntos porque ya me ha invitado a hacer tres telenovelas y no se nos hace una cuestión de la negociación y nada más pero el personaje es una belleza y la historia va a ser un éxito que habrá pasado en esas negociaciones será que fueron cuestiones de tiempo ya que ella actualmente es madre de dos mellizos que están pues relativamente pequeños o será que estas negociaciones se debieron más hacia el lado monetario que no le extendieron el presupuesto que ella estaba exigiendo qué opinan ustedes acerca de todo esto esta novela de juan osorio promete ser una de las más exitosas para el 2021 pero hasta el momento ha ido de fracaso infracaso las polémicas han sido muy pero muy grandes ya que confirmarían que nadie quiere trabajar con juan osorio los dos principales protagonistas acaban de renunciar quienes fueron ariatne díaz y juan ron me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up